Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y muy bien vamos a llegar y empezar una nueva tanda de tutoriales esta vez con el fin de llegar y aprender a modelar lo que viene siendo una lámpara de escritorio aquí tengo el archivo que me ayudará a llegar y modelar dicho objeto lo que yo siempre llego y les digo es que si tienen una imagen que les ayude a modelar el objeto obviamente úsenla ya que se les va a facilitar en todos los sentidos lo que viene siendo el modelado del objeto entonces aquí tengo esta imagen, esta imagen me muestra toda la parte por decirlo así inalámbrica donde están todas las superficies las cuales yo puedo y tengo que modelar para poder llegar y tener pues por decirlo así ya terminado el objeto entonces aquí todas las geometrías que me van a ayudar entonces va a ser lo siguiente esta lámpara igual también la tengo en físico listo entonces eso nos va a ayudar un poquito también en mi ventana eeeh voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí a superficie y voy a seleccionar el comando de picture frame listo entonces me va a decir que cual es la imagen que voy a usar de referencia entonces la busco listo esta imagen la voy a dejar en la descripción del vídeo entonces selecciono de aquí más o menos hasta por aquí listo listo Mineralize Grand lo voy a dejar en .5 listo entonces bueno aquí me toca maximizar esto lo voy a dejar en 50 listo perfecto y Snap Spacing .5 es decir lo que se me va a mover los mismos espacios son .5 listo selecciono aquí voy a mis capas de clic derecho aquí donde dice default para que me aparezcan mis capas y va a crear una nueva capa que se llama imagen listo entonces como tengo la imagen seleccionada doy clic derecho y chain object nature listo aquí en las propiedades del objeto aparece material voy a escoger aquí una transparencia de 70 listo 70 bien y pues ahora voy a bloquear lo que viene siendo la capa imagen listo bloquearlo únicamente y el color pues el color que ustedes deseen bien entonces de aquí en adelante ya podemos empezar a hacer lo que viene siendo todo el modelado bien entonces esta parte de aquí abajo es muy sencilla esta parte de aquí porque es únicamente una esfera listo entonces bueno vamos a empezar en sí lo que viene siendo nuestro modelado listo voy a llegar y crear una línea listo voy a desactivar el grid snap y voy a crear una línea desde aquí hasta aquí listo voy a activar aquí en mi parte de referencia objetos para llegar y crear una línea a partir de puntos de control listo vas a activar el ortogonal y pues ya ven ustedes el tipo de línea que estoy creando listo 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 ya tengo aquí entonces esta curva que tengo aquí voy a ir a curva curve y es fase de curva listo para hacer un desfase en este momento se encuentra un punto cero cuatro voy a cambiar ese valor a punto uno listo doy clic aquí y aquí ven lo que tengo hasta este momento listo entonces voy a crear una línea le voy a desactivar el grid snap voy a dar clic de aquí hasta más o menos por acá listo voy a seleccionar esta curva doy clic en trim y elimino estas partes de acá ahora voy a seleccionar aquí y lo que voy a hacer es ir a curva blend curve y que la mezcla sea ajustable selecciona aquí selecciona acá y va a llegar y jalar hasta aquí vamos a hacer aquí listo entonces aquí voy a decir join listo para que las curvas me las convierta en una sola bien entonces ahí ya tendría esa primera parte ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir aquí a rectángulo listo doy clic de aquí hasta acá listo y aquí voy a curva voy a decir fill curves listo el C está en punto 2 doy clic de aquí hasta acá listo voy a dar un valor más pequeño punto 05 el clic de aquí hasta acá y ya ven que se hace nada más el fill en esa parte listo bueno entonces lo que va a hacer ahora es seleccionar estas curvas voy aquí a twin listo selecciono aquí selecciono acá selecciono aquí selecciono acá selecciono aquí perdón listo selecciono únicamente ahí por ejemplo esta parte de aquí voy a hacer lo siguiente voy a volverme acá voy aquí a twin y elimino lo del centro listo entonces ahora aquí puedo llegar y esta parte de aquí llegar y cerrarla listo entonces activo fin le clic de aquí hasta acá listo selecciono esto aquí y hasta acá y lo uno para que al hacer la revolución me quede como una polisuperficie y puedo llegar y realizar el redondeo de estos bordes listo o puedo hacerlo de una vez si lo deseo voy a curva click curve selecciono aquí selecciono acá y ya se me hace automáticamente listo entonces muy bien entonces hasta aquí vendría esta parte de este tutorial bien como siempre les hago la invitación a que se incluyan a los diferentes espacios que se encuentran en la descripción del video para que estén al tanto de todos los tutoriales que estoy realizando listo espero les haya gustado yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rinosauros al alcance de todos gracias